Ella es periodista de Tribunales de Esdiario. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, ¿qué horizonte judicial puede presentarse ante Pablo Iglesias ahora que pierde su aforamiento como diputado? Pues es casi una incógnita mayor que el descalabro que se iba a producir el pasado martes en las elecciones madrileñas. La verdad es que Pablo Iglesias tiene ahora mismo varias causas abiertas en distintas sedes judiciales en este momento. Y como bien explicabas, al no ser aforado, están en la Audición Nacional por una parte y en Plaza de Castilla por otra. ¿A qué se refieren? Bueno, pues dentro de lo que es el caso Villarejo, esa gran macrocausa del excomisario jubilado, hay una pieza separada en la que Pablo Iglesias estaría investigado como presunto autor de un delito contra la intimidad de su ex asesora, Dina Busselham, a la que se le sustrajo el teléfono móvil y se accedió a ese contenido sin su consentimiento, aunque ya después rectificó, y se destruyó esa tarjeta SIM para que, una vez apareció de nuevo, no pudiese la propietaria acceder al contenido. Esas son dos causas que ahora mismo está instruyendo el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional. El Supremo rechazó, en el momento en que Pablo Iglesias, como vicepresidente, era aforado, profesarle por el delito contra la intimidad y devolvió de nuevo las diligencias al juez García Castellón, que tenía que practicar nuevas pruebas para decidir si realmente volverá a replantearse o a solicitar esa calificación o ese procesamiento de Pablo Iglesias por ese delito en concreto, aunque es cierto que tendremos que escuchar de nuevo el testimonio de su ex asesora, porque en su momento ella dijo que le había perdonado y que no había tal delito como se intuyó en un primer momento. En segundo lugar, pues el que está más cerca y parece que le puede causar más quebraderos de cabeza es el delito de daños informáticos. Es decir, el juez Manuel García Castellón, que ha pedido ya a la Guardia Civil y a los expertos informáticos que averigüen qué sucedió con esa tarjeta, cómo se destruyó, si fue intencionalmente y si se sabía que se prohibía el acceso de su ex asesora, Dina Busselham, a todos los datos que contenía, pues puede hacer a Pablo Iglesias seguir imputado en esa causa. También, además, está en Plaza de Castilla ahora mismo una pieza separada del caso Neurona por el que la ex asesora en cumplimiento normativo de la formación que dirigía Pablo Iglesias Podemos, la señora Mónica Carnona, denunció que Pablo Iglesias se había quedado con 7.200 euros que parece que procedían de esa caja B, de esa presunta caja B de la que se acusa a la formación para financiarse los altos cargos o los altos dirigentes con cargo al esfuerzo de otros afiliados. La pérdida del aforamiento, bueno, pues evita ese suplicatorio del Supremo, pero le otorga a Pablo Iglesias una segunda instancia ante la que recurrir en caso de que hubiera una eventual condena, ¿no? Claro, así es. Si el aforamiento es una figura que se ha considerado generalmente como un privilegio, y lo es desde el punto de vista en que los diputados y todos aquellos cargos políticos que disfrutan de ella son juzgados directamente por el Tribunal Supremo o por los tribunales superiores de justicia si son parlamentarios regionales, en las asambleas regionales. Es decir, que son juzgados por el tribunal de más alta instancia al que podrían acceder y que se presume que además tienen los magistrados más expertos, los que más saben en términos jurídicos de nuestro país. Con lo cual, efectivamente, esa posibilidad se le veta y se le cierra ya a Pablo Iglesias, que al ser un ciudadano de a pie tendrá que ser juzgado por la justicia ordinaria. En este caso, al tratarse de una serie de delitos que están siendo investigados en la Audiencia Nacional, por la Audiencia Nacional, si quisiera recurrir la posible condena en caso de que fuese imputado y condenado por esos hechos, tendría que acudir efectivamente al Supremo como segunda instancia y en el caso de la acusación que pesa sobre él en Plaza de Castilla, exactamente igual. Este caso, Dina, y la destrucción de la famosa tarjeta de su ex asesoram no es el único quebradero de cabeza que tiene Pablo Iglesias. Siguen coleando otras cuestiones, como el caso Neurona, el caso Niñera, en fin. Da la impresión de que tiene varios problemillas por ahí rondando Podemos, ¿no? Bueno, el partido tiene bastantes problemas desde el punto de vista no solo de lo único y exclusivo como persona física que afecta a Pablo Iglesias, sino a lo que subyace en lo que es la organización, porque efectivamente, además de esa pieza separada que afecta en concreto a Pablo Iglesias por el caso Neurona, el caso Neurona en sí es una pieza, una causa mucho más amplia que afecta incluso a otros fundadores de Podemos, como por ejemplo el señor Juan Carlos Monedero. Además, efectivamente, se ha prestado la justicia. Un juzgado ahora mismo investiga el caso de la contratación de esa niñera por parte de Pablo Iglesias, al mismo tiempo que era asesora del Ministerio, replicando además modelos que ya conocemos por parte de los señores Iglesias Montero, como el de su escolta, que sí, recordamos, era una escolta que estaba contratada como tal, pero que hacía todo tipo de labores, de recados, efectivamente niñera, que excedía su horario sin que se le abonasen las horas extras, es decir, una serie de prácticas de dudosa credibilidad y que poco responden a esa defensa de los trabajadores que hacen constantemente desde Podemos. Y no nos podemos olvidar tampoco cómo se están investigando, además, los hechos ocurridos en Canarias sobre el diputado Alberto Rodríguez, que está pendiente de que el Tribunal Supremo tome una decisión, porque él sí es diputado, sigue aforado en el Parlamento Nacional, por esas agresiones a un policía que se produjeron durante una manifestación contra la ley BERT, en aquel momento, cuando el entonces ministro acudía a un acto oficial en las islas. Así que sí, parece que el horizonte es todavía más complicado en sede judicial que en el ámbito político para Podemos. Pues veremos qué es lo que ocurre. María Jamarado, periodista de Radio, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, un abrazo. Un saludo. Don Pedro Luis, horizonte judicial de Pablo Iglesias, que ahora, lógicamente, cambia en el momento que pierde su aforamiento como parlamentario.